Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Patric Jordán y hoy os traigo una rutina con 300 sentadillas. En cuanto suena la señal empezamos con las primeras sentadillas. Abajo y arriba, abajo y aprieto al subir. Venga que esto acaba de empezar. Dale duro y aprieta, abajo y aprieto. Vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vamos en 3, abajo, toco, abajo y arriba. Arriba, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3 y arriba. Aplieta el glúteo, no solo hagas un movimiento. Abajo, abajo. Venga, no pares. Venga, llevamos 23 sentadillas. 24, 25, vamos, 26, 27, 28, 29, 30. Cambio. Abajo, 3 cortitos y arriba. 1, 2, 3 y arriba. Copia bien el ejercicio para no forzar las rodillas y haz bien el movimiento contrayendo el glúteo. Con fuerza y con ganas. Ya que estás aquí, a trabajar. 1, 2, 3 y arriba. 1, 2, 3 y arriba. Venga, 1, 2, 3 y arriba. 1, 2, 3 y arriba. Hacemos las últimas. Esperamos la señal. 1, 2, 3 y cambio. Dejo caer peso muerto y sentadilla. Dejo caer y sentadilla. Abajo y siento. Abajo y aprieto. Venga. Un poquito más. 54 llevamos. 55. 5, 6, 57, 58, 59, 60 y cambio. Abro a un lado y abro al otro. A un lado y al otro. Sin pereza. Hasta abajo. 5, 6, 58, 60 y cambio. Venga. 8, 7, 6, 5, vamos. 4, 3, 2, 1. Cambio. Elevación lateral sentadilla. con la misma pierna, al lado y abajo, al lado y abajo, fíjate aquí, venga, sigue, sigue, flexiona un poquito la pierna de apoyo al subir, la pierna al lateral y baja y aprieta, venga, lo tenemos, abajo, arriba, abajo y cambio, hacemos lo mismo en el otro lado, sentadilla, elevación lateral, mantén el equilibrio, venga ese cuerpo ahí, trabajando, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1, vamos a intercalar a un lado, bajo sentadilla y al otro, abajo y arriba, abajo y arriba, 8, 7, venga, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, llevamos 120 sentadillas, rodillas, sentadilla, rodillas, sentadilla, todo el rato en el mismo lado, ahí, trabajando duro, abajo, apretado, venga, que puedes, hay que darlo todo, venga, arriba y abajo, aprieto, arriba y abajo, aprieto, sigue, sigue, y cambio, hacemos lo mismo en el otro lado, rodillas, sentadilla, rodillas, sentadilla, venga, que puedes, sigue, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, cambio, rodillas, abajo, rodillas, abajo, vamos intercalando un lado y el otro, vamos, ahí que se puede, 160 sentadillas, 1 y abajo, 2 y abajo, 1 y abajo, 2 y abajo, hacemos las últimas, 4, 3, 2 y cambio, talón, sentadilla, adelante, sentadilla, marco talón y abajo, venga, con una pierna y con la otra, sin parar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, nos vamos atrás, toque, sentadilla, toque, toque, atrás, sentadilla, con la misma pierna, venga, 190 sentadillas, pero aprieta, no te dejes llevar, 1, 2 y 3, cambio, cambio, al otro lado, exactamente igual, sentadilla, toque, sentadilla, toque, apretado, abajo, dale, dale, toque y abajo, toque y abajo, esperamos la señal, intercalamos a un lado y al otro, toque, toque y abajo, toque y abajo, apretando el glúteo, venga, que se puede, abajo, 4, 3, 2 y 1, cambio, Siguiente, levanto talones y sentadilla, levanto talones y sentadilla, apretando, venga, controla esas rodillas, vamos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, venga, sentadilla, talones arriba, sentadilla, talones arriba, cuando estoy con los talones de arriba, glúteo y piernas bien prietas, vamos, arriba, con fuerza, llevamos, 255 sentadillas, sigue, sigue, venga, abajo, aprieto, abajo y arriba, cambio, me quedo con movimientos cortitos, talón, arriba y apretado aquí, 1, 2, 1, 2, cambio, al otro lado y me quedo aquí, talón, arriba, glúteo apretado y movimientos cortitos, 1, 2, 1, 2, sigue, sigue, cambio, recta final, a un lado y al otro, llevamos 294, 5, 6, 7, 8, vamos, 9, y 10, listo, ya tenemos las 300 sentadillas. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis hacer más rutinas, os animo a que me sigáis en Instagram y en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos, que visitéis la web de gymvirtual.com, tenemos los calendarios, los retos y muchísimas cosas más y recordad que tenemos un plan de entrenamiento 12 semanas en PGV12, Mucho ánimo y nos vemos pronto, chao.